Música Mira, de los teques te puedo decir que nacieron los teques Este... O sea que soy tequeño No tequense Hay gente que suele decir que es lo correcto Es decir tequense Según el cronista de la ciudad Es tequeño De hecho el pasapalo Se llama tequeño Porque lo hacían gente de los teques Y cuando llegaban a Caracas con el pasapalo Este... Las personas que lo hacían aquí en los teques La gente de Caracas decía ¡Ah, llegaron los tequeños! Entonces, por eso le pusieron el nombre al tequeño Entonces soy tequeño de nacimiento Estudié el bachillerato, el liceo La escuela en la ciudad de los teques Se me presentó la oportunidad en la región Y ya tengo seis años aquí Siete años aquí como jefe de información Y cuando comienzo a trabajar en los teques Es como que empieza Más ese amor y ese cariño por la ciudad Porque ya conoce los problemas de la ciudad Y aunque muchísimas personas dicen Los teques tienen muchísimo rollo Que si la basura Que si el esmo Que si es feo Que si los boneros Este... Cuando tú la ves desde la perspectiva de un periodista Es decir Que no solamente ves el problema Sino que tratas de aportar con la solución Y empiezas como a tomarle mayor cariño Yo soy de esos de que Siempre defiendo los teques a donde vaya Y yo creo que los teques tienen algo Que no tiene ninguna otra ciudad del mundo Y es el clima perfecto En invierno Tienes lluvia y un frito sabroso Y en verano no llegas a tener ese calor Sofocante que tienen otras ciudades del mundo Que es un calor Extremo o un frío extremo Aquí tenemos ese clima Que es saboroso cualquier época del año Aparte del clima Este... Hay el parque del encanto El parque de los coquitos Que tiene la... La flora y la fauna Más rica incluso de Venezuela Cuando se creó Y ahorita está un poco abandonado Pero creo que... Que lo que hay que cambiar Es la mentalidad del tequeño Querer a su ciudad Como sea Hay un lugar Que a mi me encanta Y que yo creo que pocas personas van Porque está... De hecho está abandonado Es en Pan de Azúcar Es donde está la estatua En la imagen del Indio Guayquepuro Que señala hacia la ciudad Desde ahí hay una visual De la ciudad Que no le hay en ningún otro punto de la ciudad De ahí tú ves Tanto el barrio nacional Como la carretera vieja Como ves el resto de la ciudad De hecho de ahí ves Hasta el Peñón de San Corniel Que es donde se dice Está la cueva del Indio Guayquepuro Es una imagen que la colocaron ahí Hace muchísimos años Está justamente en una montaña Que tiene forma de cono Que parece un volcán Que la gente decía Que era el volcán de los teques El Jarillo también Desde el municipio de Guayquepuro Es un lugar único De la ciudad La Casa de las Carretas Que está aquí en pleno centro de la ciudad Y es un restaurante Que mantiene La historia de la ciudad Que de hecho El dueño del restaurante Ha mantenido Los cuartos Y la fachada Y la estructura dentro de la casa Tal cual como era la ciudad Hace un siglo O más de un siglo Incluso tiene el primer teléfono Que sucedió en la ciudad De los teques Y funciona Y aparte te cocinan ahí Y te hacen comida criolla Hecha por ellos mismos Con los tequeños Y con los dulces típicos De la ciudad El parque de los coquitos También caminar por el parque A pesar de la situación En la que se encuentra actualmente Pero cuando conoces la historia Del parque de los coquitos De quien lo fundió De quien lo hizo Lo hace muy atractivo Este El parque del encanto Aunque sea para ver El tren que está abandonado Pero saber que ese tren Hizo el recorrido Durante muchísimo tiempo Entre los valles de Aragua Los teques y Caracas Conocer su historia También es un atractivo muy grande Y ahora Villateola Que ahora lo están recuperando Y que Villateola Estuvo abandonado Durante muchísimo tiempo Y que Villateola Es una casa Antigua Este De la época de Gómez Y lo de la idea De la marca de los teques Es genial por eso Porque justamente busca Crear conciencia Y amor Hacia Hacia donde vivimos A lo mejor no nacimos aquí Pero donde vivimos Y donde hacemos vida Este Y a lo mejor nos obliga A que A que de otra forma Hagamos presión A las autoridades Para que trabajen ¿Sabes? Porque si a lo mejor Todo el mundo la usa Y todo el mundo Con orgullo Luce que De los teques Este A lo mejor el alcalde Dice Oye mira Hay que hacer más con los teques Porque la gente Ya lo está luciendo Ya lo está mostrando Como algo suyo Cuando aprendamos A que salimos a otro país O a otra ciudad Y nos preguntan ¿Dónde vives? Y tú dices En los teques En una ciudad La ciudad del clima ideal Donde hay neblina siempre Donde ya eso no hay En otras ciudades Donde el clima es sabroso Donde nacieron los tequeños Este El pasapalo Y donde los que nacemos Nos llamamos tequeños Ahí vamos a empezar A ver la diferencia O sea nada A venir a los teques Que es una de las mejores ciudades De Venezuela Por su clima Y por su gente ¡Gracias! 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 Gracias.